Bien, vamos con la tercera parte de este programa, estamos conversando con el exfiscal general de la nación, el doctor Washington Pesantes. Doctor, hemos revisado rápidamente, no nos da el tiempo para profundizar, pero ¿qué ocurre con la corrupción en general? Le quisiera preguntar, usted que ha estado en todos estos episodios, usted aprecia que eso no se ha logrado resolver, ahora fíjese usted los escándalos que hay, ¿cómo ve la corrupción en general? Sí, el tema de fondo, contento de estar en su interpelación, la mía, espero que el día de mañana yo tenga una nueva providencia o alguna actuación del fiscal o del contralor, porque cada que comparezco a los medios hay una nueva providencia. Esta es responsabilidad suya, ¿verdad? Lo hago con interés, con decisión y no me arrepiento absolutamente de nada. Hoy estamos reeditando los peores tiempos de la corrupción, no podemos escudarnos diciendo es que el funcionario que está acusado de corrupción no entró en mi administración, ellos están haciendo carrera, yo me pregunto, de algunos parece que estuvieron haciendo carrera delictual. Estamos hablando de, en un solo caso, de contratos por 2.200 millones de dólares. Mire usted la actitud de la actitud. La refinería de Esmeraldas, ¿verdad usted? Evidentemente, con ese dinero, según los técnicos, se habría hecho otra refinería, que salga el señor fiscal a decir que la peor condena que les puede pasar a estos señores que pasar es permanecer huidos toda la vida. ¿Quién nos ve la cara de ingenuos? ¿Somos tontos los ecuatorianos? ¿Por qué no actuó desde el 18 de mayo que le capturaron perúrgidos por los informes de los papeles de Panamá? Porque de aquí no hay ninguna investigación oficial, no nos metan cuentos. El 18 de mayo le detienen al señor Bravo. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Estaban esperando que se vaya el señor pareja? ¿Usted cree que hubo alguna confabulación para que se vaya pareja? ¿Hay una ayuda, una colaboración desde las entidades de control? ¿O el señor Chiriboga no entiende derecho o simplemente aquí hay una complicidad? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no actuó? Esperando que los señores se vayan. Y son tan ingenuos que hace un mes, un poquito más, les llamaron a una audiencia a 17 personas, le dictan la prisión preventiva y ordenan una medida sustitutiva. Váyanse a sus casas y preséntense los días lunes donde la autoridad. Esos señores, después de la primera presentación, ya se fueron. ¿Qué hay de por medio en esto? Los ecuatorianos hagan sus juicios de valor. Yo soy un jurista, yo entiendo perfectamente lo que hay de por medio. El principal delito aquí se llama peculado, aquí se están hablando de fondos públicos. Lo otro es accesorio, ¿con qué pagaron el cohecho? La concusión, una cosa es dar y otra cosa es exigir. El enriquecimiento ilícito. Con dineros públicos, dineros de los ecuatorianos. En el fondo, lo que existe es peculado. La Contraloría ha presentado informes o indican... Me salgo un ratito porque ahora que usted dice peculado, en el caso de Palo Azul, la figura del delito es peculado, ¿verdad? Es peculado. Y después se le cambió la figura. Primero se planteó el archivo o primero se cambió la figura y después se planteó el archivo o como la anulidad. No, yo siempre investigué por peculado. Peculado. Y adelanté la instrucción fiscal por peculado. Va el señor Chiriboga, coincidencialmente le recibe en la sala una señora jueza de apellido Blasio, que ahora trabaja con Chiriboga en calidad de directora de no sé qué. Y claro, como yo a la señora le había sacado la fiscalía de Machala, pues por poco le aplaudo al señor Chiriboga y nos condenan a pagar esto. Mira, qué tanta coincidencia. Simplemente me salí del tema que estábamos tratando en este segmento, que es la corrupción actual. ¿Usted cree que se hizo complicidad y se favoreció la huida de pareja Gianuceli? Bueno, si el señor pareja Gianuceli concurre al llamado al Congreso, explica entre comillas, algunos asambleístas de poco le sacan en hombres. Le escuché a un asambleísta de país decir que estamos satisfechos, toda esta pareja. Y alguien le pregunta algún adivino, acucioso, no sé, se le escapa decir, ¿y usted sabe qué es capalla? Y el señor nunca ha escuchado, no han escuchado, no han oído. Miren, usted ahora se sabe exactamente qué es lo que estaba pasando. Me temo que la corrupción vaya más allá. Y que suba de niveles. Y si no hay, qué mejor. Pero la responsabilidad política lo tiene el vicepresidente de la República. O usted y los ecuatorianos no sabemos que el presidente le encargó al ingeniero Glass, que maneje cuatro o cinco ministerios del sector de energía. La designación del señor... Pero no, porque Calvopiña, para pasarle a esto que estamos conversando, no es responsabilidad del gobierno su designación. ¿Cómo no es responsabilidad del gobierno? Eso ha dicho el presidente de la República, que eso venía de administraciones anteriores. O desean que les indique las firmas del señor Glass, del pareja. El nombramiento. El nombramiento del señor Calvopiña, ingeniero, me parece que no sé. En el directorio de Petrocuadro. Claro, no hay responsabilidad legal. Si usted me está hablando de fiscalía, por ejemplo, yo le estoy diciendo, yo no actúe en este caso, pero yo soy responsable de la actuación de los fiscales. Y creo que es una fiscalía muy decente. Y al fiscal que se desviaba, yo inclusive a un fiscal le puse preso. De manera que hay una responsabilidad directa. Esa es la responsabilidad política de un Estado de derecho. Que se entiende que este es un Estado de derecho.